Y el acuerdo de la mayoría legislativa tambalea. Desde la bancada del Badi se anuncia que el acuerdo con el partido de gobierno entra a revisión y esto podría provocar que no existan los votos para concretar la aprobación de leyes y en especial la elección de autoridades en tres comisiones legislativas que mantienen problemas internos. La actuación de la bancada de gobierno de no apoyar la censura en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa es la gota que derramó el vaso en la asamblea. La bancada del Badi que forma parte de la mayoría legislativa que llevó a César Litardo a la presidencia anuncia que entra a revisión ese acuerdo por incumplimientos del oficialismo. Parece que nos quieren ver a los ecuatorianos en la cara de tontos y yo creo que hay que empezar a actuar. Esta mayoría pro gobernabilidad tiene que ser revisada. Aunque desde la coordinación de Alianza País asegura que los temas de fiscalización no se contemplaban dentro del acuerdo de mayoría, acá lo desmienten. El rol de fiscalización no es parte de este acuerdo legislativo porque cada legislador, cada bancada legislativa tiene el derecho y la responsabilidad de plantear los procesos que crea necesario más allá de un acuerdo. La coordinadora puede decir cualquier cosa y no puede hablar por nosotros. No puede decir una cosa tan ridícula porque la obligación fundamental, constitucional y legalmente establecida para los diputados es precisamente la fiscalización que es lo que no ha hecho Alianza País durante 12 años. En el Badi la molestia persiste y analizarán en sesión de sus integrantes si se mantienen o no dentro de esa mayoría. En el BIN, otra de las bancadas que la conforman, hay reacciones y también molestia por la actuación del oficialismo. Por supuesto que nos incomodó mucho que miembros de la bancada de Alianza País no hayan votado. Y esta situación pone en jaque a la votación para la elección de presidentes en al menos tres comisiones, donde los problemas persisten. Un intento para aprobar el tema se daría este próximo martes, pero instalar la sesión dependerá de si los votos son seguros. Los coordinadores de bancada van a llegar, por supuesto, a conversar y el día martes no creo que haya sorpresas. En parte del BIN y los socialcristianos van a insistir en que las decisiones tomadas dentro de las comisiones de trabajadores y de educación se mantengan, es decir, la elección de Vicente Tallano como presidente de la Comisión de Trabajadores y de Jimmy Candel en Educación. Yo he pedido que se me respete en cuanto a haber asumido la presidencia de la Comisión de Educación en virtud de que el acuerdo no se había cumplido de parte de quienes forman parte de este acuerdo. Aquí lo importante es zanjar esta situación para que las tres comisiones que hoy están en acefalía prácticamente puedan instalarse y puedan realizar su trabajo. Pero las cosas dentro de la Asamblea no son fáciles. La mayoría se mantiene en medio de la fragilidad de los votos y en conversaciones intensas que buscan una salida al tema. Informo Javier Gallo.